Hola, ¿qué tal fanáticos de la historia? Mi nombre es Miguel Ángel Muñoz Luna. Bienvenidos a un episodio más de La Historia en 5. El tema de hoy, el antiguo Palacio Municipal de San Cristóbal de las Casas. Para comprender la razón de la construcción de este hermoso edificio neoclásico, tenemos que retroceder en el tiempo hacia el año de 1855, cuando los liberales encabezados por Ángel Albino Corzo tomaron el poder en el estado de Chiapas, lo que provocó la resistencia y rebelión del bando conservador. Dentro de ese grupo inconforme se encontraba Juan Ortega, un faccioso que el 7 de marzo de 1863 incendió las casas consistoriales de la ciudad. A partir de ese momento, la sede de los poderes pasó a un recién desamortizado Palacio del Obispo, también conocido como la Casa Naranja. Pese a la necesidad de construir o reconstruir un nuevo palacio de poderes, la obra se fue postergando hasta que el 6 de mayo de 1885, tras una serie de inconvenientes, se inicia con la construcción bajo la dirección del arquitecto Miguel Ponce de León, siendo gobernador José María Ramírez y presidente municipal Lauro Castro Santiago. El plano original de la obra proyectaba un imponente edificio conformado por cuatro naves y un patio central, sin embargo en 1892 la obra se vio suspendida por el traspaso de los poderes a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Pocos meses después se reanudan los trabajos ahora a cargo de un maestro albañil, quien debido a la magnitud de la obra diseñó mala sección del techado y algunos muros, lo que ocasionó filtraciones y deterioros en la obra. Pese a esto, el palacio municipal entraría en funciones en el año de 1893. En 1895 la obra pasó a cargo del ilustre san cristobalense Carlos Zacarías Flores García, respetado arquitecto con especialidad en los tratados de Viñola, quien decidió plasmar en la medida de sus posibilidades el estilo neoclásico que hoy podemos apreciar, destacando el estilo dórico romano en la parte inferior y jónico en la parte superior del edificio. En 1897 Vicente Espinosa mandó a reparar los errores que tenía la construcción debido al improvisado maestro de obra, erogando la cantidad de 1.157 pesos con 90 centavos. De esta forma los primeros trabajos del palacio se dan por terminados. Ese mismo año el mercado municipal de San Cristóbal se reubicó en lo que hoy conocemos como el Parque de los Arcos, espacio donde se mantuvo hasta la década de 1940 cuando se trasladó a lo que hoy conocemos como la plazuela de la Merced. En este mismo espacio estuvo la cárcel municipal y posteriormente se usaron como canchas deportivas y arenas de box. Inclusive el ayuntamiento llegó a tener ahí algunos locales comerciales que daban renta con algunas personas interesadas. Los arcos que vemos hoy en día son de una remodelación de 1956 a 1963, cuando también se hizo esa escalera monumental que tenía el palacio municipal en la parte posterior. Otro elemento a destacar en el palacio municipal es el reloj que decora la parte superior de su frontis, el cual fue fabricado en 1881 por el relojero Johann Friedrich Wehl en Sajonia Baja, misma que se verifica con la inscripción que se encuentra en su estructura interior. Esta hermosa pieza del siglo XIX fue traída a nuestra ciudad por iniciativa del entonces jefe político Wenceslau Paniagua Blanco, quien en 1878 promovió la adquisición del reloj público, ya que la ciudad carecía de dicho objeto. Durante los primeros años, el mantenimiento de este reloj estuvo a cargo del ilustre san cristobalense Mariano Nicolás Huizo Aznaval. Es así como terminamos con otro episodio más de La Historia en 5, espero que haya sido de tu agrado. Si quieres conocer más sobre Historia de San Cristóbal, te dejo mis redes sociales. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!